En las fiestas del sol tenemos eventos para toda la familia, para todos los gustos. Algunos de esos eventos, por la dimensión de los artistas o el tipo de evento, requieren un control de acceso. Para eso es que estamos usando la boletería, pero recalcamos lo siguiente. Todas las entradas a todos los eventos son absolutamente gratis. ¿Listo? El punto de entrega de boletería los estaremos habilitando en los siguientes días. Habrá distintos puntos en la ciudad, entre esos seguramente nuestra Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio. La boleta es un mecanismo de control de ingreso y control de asiento en el evento que sea, ya sea en los eventos de teatro o en los conciertos del 25 y 26 de abril.